Bueno, a ver, vamos a quitar la música esta Que no pega nada, ¿sabes? Vale, Madison Me habéis dicho 800.000 224 veces Que juega este juego He hecho los cálculos Me lo habéis dicho esa cantidad de veces 8.224 veces Así que aquí está No creo que me lo pase Hoy porque dura 6 horas, ¿vale? Y quiero hacer más cositas Así que vamos a darle un Una degustación Vamos a hacer una degustación de lo que es este juego De lo que les puedo ofrecer, ¿vale? Y nos lo pasamos en otro momento Si os parece, BN Este juego es la polla, ¿no? ¿Me decís? Me sirve Lenguaje, ¿está en español? Si está en español, es la polla Voces, en inglés, me sirve Subtítulos, vale Video Ultra Resolución Reflexiones Hay que reflexionar Y luces volumilétricas altas También, ¿vale? Audio Atrás Voy a quitar los FPS ya Que quita la inmersión A ver Shinzao me ha escrito WTF Ah, no, esto es de otro día Amigo Eh, ajustes Si 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 Sufrí un infarto ¿Dónde está lo de Aquí Desactivado Vale, controles y eso Creo que me lo dirán todo Así que me chupan Espingos Vale El audio está un poco Lo que viene siendo Más Buenas noches Hermoso ¿Cómo has estado? Me alegro que muy bien El 18 fue Me alegro que muy bien Me felicitas Te amo mucho Saludos desde El Salvador Rumbart Eh, un abrazo, tío Felicidades Hical Nueva partida Normal Incluye ayudas Si No vamos a jugar Normal No vamos a calentar En plan No hay que demostrar Gente desde que me pase El God of War En modo Dios de la guerra Que necesito demostrar más Ya chicos Que necesito demostrar ya más Nada Absolutamente nada Pues por el club Es lo que queráis Pero Los que estuvisteis ahí Visteis que Te ganas el nuevo Te ganas el nuevo Pero el nuevo Si que no me va a pasar En modo Dios la guerra Porque Uff Uff Las Valkirias Eso ni siquiera Es parte del juego No es parte De la historia principal Es un Contenido extra Algún día lo haré Vamos a ver Oh Oh my God Hola Uh Que guay Se mueve un poco raro Creo que no ¿Papá? ¿Papá? ¿Te parece la voz de Walter White? Ya sé Es que Es que Es la voz de Walter White ¿Magás Wath the fuck? Skyler Bueno, está delirando el padre Lo cual suele pasar Ah, yo soy el hijo Yo soy Walter Jr. Breakfast Debo encontrar la manilla, ¿vale? No tienes objetos para usar Vale, vale, vale Si me sale un ojo es que puedo usar cosas ahí Así que a ver Ya sé Girar Ah What? Aquí hay algo, ¿eh? Ah Hostia, guapo Eh, acercar, atrás, leer Tu primo Romeo Calle McLemore Argentina Nice Vale Bien, nada más, ¿eh? Pero no se puede abrir Acercar Che, gordito No No me deja Hacer nada más con esto, ¿eh? Necesito encontrar la manija Vale Supongo que estará Vale, vale, vale Entiendo Feliz Halloween Pipe Pipe Aquí No me puedo agachar What? Ah, ahí está Coger Está mi inventario, vale Pues ahora lo podemos usar aquí I guess Usar Wow Que guapo Se nota que está currado, ¿eh? Se nota que está currado Un martillo, vale Y con el martillo ahora rompo toda la mierda esta que hay aquí dentro A ver ¿Qué te juegas a que el padre va a empezar a seguir ahora? Cuando rompa esto Si, igual que van a tener Vale, tío What the fuck Vale, ya puedo avanzar Oh, shit Motherfuckin' bitch Vale Al lado, motherfucker A ver Me cago en la puta Hostias, ¿qué es eso? Es una cama What the fuck Ah ¿Usar un martillo aquí? No, no creo que sea lo que haya que usar Vale, hay que meter algo ahí, ¿eh? ¿Aquí qué hay? ¿No hay una puerta aquí? Pues parece ser que no, chiqui Babila Vale, hay algo aquí No hay nada aquí No me puedo agachar ni nada, ¿eh? Está cerrado ahora ¿Eso qué coño? Bueno, por aquí es por donde he venido No, gracias Lo mantengo cerrado Vale, atrás hay... Coño Atrás hay una puerta, ¿eh? Atrás hay una puerta, gente What the fuck What the fuck Vas a abrirte esta nueva puerta Hello, motherfucker Fotos Coño, ¿esta es mi familia? Hey, yo Look at this dude Con de doku, tío Ok Vale La mujer tiene los ojos en blanco Perfecto, un regalito Nice Bien A ver Una cámara De puta madre Mantén para usar la cámara Y esto para sacar una fotografía, ¿vale? O sea, ¿y aquí puedo sacar la cámara? Ah, no Vale Uy Está roto Ojo Han pasado 30 años de los notarios asesinatos Vale Una llave Ahí veis que aquí hay algo Aquí hay alguien Aquí hay alguien Ahí hay alguien, ¿eh? Eso es un cuerpo Es un tío agachado Ay, la puta que te parió Abre, abre, abre Fuck, necesito el código Lioco, ¿eh? Necesito el código Lioco ¿Qué? Aparece algo en la foto Una polla No, no sale nada, ¿no? Uf, es normal Tú, como ve algo en la foto Te juro que me cago, ¿eh? Te juro que me cago No me toques la polla, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ahí, ahí en la oscuridad hay algo, ¿eh, gente? Fuera de coñas En la oscuridad ahí hay algo Qué coño está sonando, tío No hay nada No hay nada, ¿no? No, 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 no hay nada Pa' qué coño Meto la cabeza aquí, tío Me está sonando algo de pasillo No, fucking way Está oscura, es esto No me toques la polla Luca mi polla con peluca Cuidado Como salga algo ahora Vale, no sale nada, no sale nada No sale nada Sigo necesitando lo que hay ahí, ¿eh? Voy, voy Oh, coño ¿Estoy gastando esto o no? ¿Puedo usar infinitos, gente? Vale, no sale nada, menos mal La puta que te parió, ¿eh? 50.000 veces, cabrón Se ha acercado la esta Y ahora no puedo avanzar Ahí, 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 ahí Va a haber algo, va a haber algo Joder, qué puta decisión, tío ¿Qué hago, tío? Voy a buscar un código o algo Espérate, voy a cerrar la puerta ¿Qué interactu... Ah, claro Estaba la esta puesta otra vez, ¿no? Tendré que... Oh, oh Está cerrado Fotos Usar Ah, podré coger Podré poner Voy a intentar poner el cuadro este En el reloj de antes, ¿eh? Ah, fuck Cuando se apaga la luz Es que seguro que aparece algo, tío Vale, si pongo el cuadro aquí ¿Qué pasa? El cuadro de... Mi padre Necesito algo para colgarlo, vale Un clavo o algo así Por aquí el cuadro no, ¿no? Vale Necesito un clavito Otra vez Otra vez Loco, esto es como el... El puto PT Clavo La polla Coño es este puto juego de mierda, tío A primero el clavo Vale, y ahora lo otro ¿Y ahora qué? Muy bien Está aquí el padre nuestro ¿Y ahora qué? ¡Ay! Te juro que he visto una cara ahí abajo Te juro que he visto una puta cara ahí abajo ¿No puedo sentar en esta silla de chills? No Código lio, cojo ¿Dónde está? Alguna fotita al retrato, a ver Patata Hay algo de derecha Hay algo de derecha Hay algo de derecha No está relevando No se está revelando No se está revelando La llave Hostia, hay algo... Hay algo haciendo prisión ¿Qué ha estado haciendo papá aquí? Pues... Si te lo digo Vale, llaves ¿Qué pone aquí? Buena pregunta, jefe Verás, 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 verás Un casete Un casete Y esto... Pues con el martillo O fuerza bruta No, no, no Ah, la llave Lul Coger a almacenar Coger Luca Y almacenar Puedo almacenar En plan El objeto que quiera Vale, vale, vale Vale, vale Es mi cofre de Minecraft Perfecto Y yo puedo investigar Ahora lo que pone Esta de Luca Examinar No pone nada, ¿no? Ah, inspeccionar Hostias No recuerdo haber dibujado nada de esto ¿Estoy esquizofrénico? Sí, efectivamente El brazo de mamá La pierna de... Mi hermana La cabeza de papá Bro ¿Está aquí dentro, eh? La cabeza Coger Vale, nada más Me ha dado algo Con este juego, eh Dios ¿Aló? La casa del abuelo Holy Vale, una buena cocina, la verdad Bastante extensa y grande ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostias Oh, tócate la polla, hombre No, no, no El sótano no me hagas ir, cabrón No me toques la polla Uff No hay nada No hay nada No hay nada El basement está por ahí El sótano Es el sótano Es el sótano eso, gente Es que me cago en la puta, tío A lo mejor es por aquí, eh Puedo ir por donde hay luz y ya está Estaba por culo Pero es jodan, tío ¡Ah! Los abuelos Les jodan Ahora mismo, la verdad El sótano está aquí abajo He visto a la virgen ahí arriba, eh Vale, no es el típico sótano Que da mal rollo, eh Eso está bien Que vuelva la luz Que vuelva la luz Que vuelva la luz, por favor Ya, ¿qué más tengo que hacer? ¿Aquí? Oh, gracias Lo estoy pasando mal con este, eh Lo estoy pasando mal con este Y esta puerta se ha abierto antes, creo Ha hecho como el ruido de abrirse Voy a ir tranquilito No hace falta ir corriendo a ningún sitio Hola Una polla Vale, o sea que tienen ahí como un reloj ¡Ay! Vale, la monja Más tarde, señorita ¡El gatillo! Yo tengo uno de esos Aunque el mío no es negro El mío es dorado Reloj Vale, 9-12, eh 9-12 A lo mejor esto es un código A lo mejor esto significa algo, eh ¿Puedo tirar de esto a lo mejor? No, no me voy a dejar hacer nada con esto, eh La monja tendrá algo No Esta está cerrada Uf, esta está abierta, eh Vamos a ello Do not use No usar ¿Importante? ¿Importante? ¿Qué es el esquite? ¿Qué es el esquite? ¿Qué es un esquite? Tómale foto a ver qué pasa ¿Qué? ¿Al retrete o qué? Pues que sale una cucaracha Es un espato de cucarachas esta cámara Blue knees is real Las rodillas azules son reales Las rodillas azules son reales Hostia puta Aquí verás tú Una polla ¿Qué coño ha sonado detrás mía? No puedo con este juego, eh No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No, no pienso mirar esa foto Lo siento No pienso mirarla No puedo romperlas Vale, con algo Ok Tío, ¿por qué las puertas se van hacia adentro, tío? ¿Quién ha hecho esto? Sistema de mierda ¿Se loco? Otra cartita para Luca Le saco una foto a la monja Bitch Perdón Hay que respetarlas Mierda, tío ¿Por qué hay fotos que no se revelan, tío? ¿Le saco una foto a esto? Nada No creo que haga nada, ¿no? No ¿Por qué hay algunas fotos que no se revelan, tío? Ah, vale Manteniendo el botón lo hago más rápido Vale, estaba cliqueando Ah, amigo Amigo A ver A ver ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrá salido y antes no? Ostritas, está en rojo ¿Y esto qué significa? ¿Esto en qué me afecta? ¿Te voy a sacar otra foto más? Es un coleccionable Uah Oye, algo haciendo boom Boom Todo el rato que es en la habitación ¿Los abuelos o qué? Abu Abu se va de los Simpsons Me cago en tu puta madre Los lugares importantes Aparecen polaroids arriba ¿Dónde? ¿Esta puerta ha intentado entrar? Ah, mira Aquí A esto lo puedo sacar foto, ¿eh? Vale, vale Entiendo Ah O sea, que si a esto le saco foto ¿Qué mierda de manos tengo, no? ¿Qué es eso? El pulgar de Willy Lloro de sangre, tío Oye, pues aquí Ahí por el ladrillo No pasa nada Cállate Sí, necesito una grabadora, ¿no? Para la esta Necesito una grabadora para El cacete Que he cogido Aquí hay algo Mierda Tío, se abren las cosas como al revés Es raro Ahora Oye, la música que ha pasado de repente Se ha apagado Sí, sí Bonito dibujo Luca Bonito dibujo Precioso Luca Vamos a abierto aquí, ¿eh? Pero esta puerta ya estaba abierta Así que Ah, no Fíjate, en el sillón salía algo rojo ¿En qué sillón, jefe? El de aquí No No Bronco Buen dejar de sonar cosas Todo el rato, tío Es que aquí no veo nada, ¿eh? La grabadora está en el salón Pues un hippie me dijo que no Oye, ¿y si vuelvo aquí ¿Qué pasa? Vale, no Esta es la habitación de papa Del papa La grabadora está en el salón A ver Yo ahí no pienso bajar Vamos, ni a que me paguen un millón de euros ahora mismo No bajo Nada Ah, mira esto, a lo mejor No, esto es una radio En el salón abajo de la lámpara Creo que os habéis confundido, ¿eh? Al lado del teléfono A ver Respiración de gordo, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, aquí está ¿Qué? ¿Qué? ¿Demones? ¿Qué estás hablando de esto? ¿Obedecer? ¿Lo hago? ¿Yo le ayudo? ¿Obedecer? ¿Lo hago? ¿Yo le ayudo? ¿No? 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 Podrías mandar un corazoncito coreano? Saludos desde Castellón Oh Ande Peter, un abrazo tío Muchas gracias Por seguir ahí y acompañarme en los momentos más difíciles de mi vida Que son estos Oh Júpiter, Marte Ay, no Esperate había algo ahí atrás o no 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 voy a maskar de mirar esta foto Va a aparecer algo en el pasillo Está clarísimo Está clarísimo Vale, no Una polla, tío Pero por favor, ¿esto qué es? Vale, es basura, es basura Solo hay basura aquí abajo La puerta roja, gente Está cerrado, fuck Vale, nada de otro mundo Me cago en la puta, tío No puedo Más cerca ¿Cómo? Que no, gente Pero Tú no te enter, police Ok Lo que tú digas, jefe Hostias Marte, 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 Marte Marte y Júpiter, ¿eh? Recordemos eso Marte y Júpiter Vale, son todos iguales, ¿no? Aquí no hay Hay tres solo Hay tres Me va a costar este juego, ¿eh? Me va a costar Tenemos Mi libro Marte y Júpiter Marte y Júpiter Tampoco he visto nada que Sea Marte y Júpiter, ¿sabes? En las estas Le hago una foto al pozo A ver Claro, las fotos tengo que hacerlas constantemente Es tan importante en este juego Hacer fotos Ok Y cerca, vale Pero ¿y qué me da pistas de eso, tío? En plan de Mira, mira, ¿qué? ¡Hostias! Va a ser una cara o algo asomando Va a ser una cara asomando o algo, te lo digo Es un pentagrama ¿Qué? Sí, vale Cada vez que vea esto tengo que sacarle fotos, ¿no? Pero antes le... Claro, a lo mejor no me acerque los coño Quita, 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 quita Su, 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 su Oh Oh No, claro, no voy a poder No sigas porque lo vas a romper Bueno, esto me servirá para algo Esto me servirá para algo A lo mejor para abrir lo del váter Era parte de la experiencia de eso, chicos Era parte del juego hacer eso Seguro que sí Vale, voy a sacar una foto antes de ir aquí, ¿vale? Voy a sacar una foto al reno O lo que concha sea esto Del cerca, ¿vale? No, no, no afecta No afecta No afecta No afecta Vaca Mu A lo mejor no es para ahora Vamos al váter No puedo usar esto Tócate la Oh ya Hola Entonces, ¿qué coño hago? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Opino lo mismo, la verdad Pues es que pasan La caja fuerte de la tele What? Busca un pentagrama No, pero tampoco es que encuentre yo muchas... O sea, más sitios de fotos no he visto, ¿eh? Aquí no, aquí no Aquí, por ejemplo, en plan... Saqué una foto y había como un easter egg, pero ya está Aquí no hay nada de fotos En una habitación había un dibujo como el del pozo, ¿en serio? No me toques la polla Aquí no veo nada, ¿eh, gente? Y aquí no hay nada más Ahí es La de la tele, o sea, esta Esta puerta antes no podía entrar Ahora sigo sin poder entrar En la habitación de al lado del almacén En la sala al principio, vale, vale, vale Aquí Aquí no hay tele ¿Dónde están los periódicos? Holy Ah, en esta tele decís, ¿no? Ah, el pentagram... Ah Vale ¿Ha reaccionado? ¿Están ahí? Más brillo, más alto Más brillo, más alto Vale O sea, que aquí hay pistas de lo que necesito poner Vale, estos son los símbolos, gente Estos son los símbolos Aquí están los símbolos De lo que tengo que Sacar, ahí ves Voy a sacar otra foto, por si acaso Vale, triángulo Abajo a la derecha Ojo En plan Parece el Pokémon este El Unown Unown Ahí El inventario El inventario de la foto Vale Aquí, ¿no? Supongo Inspeccionar Ah, vale, qué guay Vale, vale, vale Una polla Pues voy a sacar una foto de más lejos, ¿vale? Para tenerla entera Ahí Patata Vale Vamos para allá Si no apareció algo en el pasillo Va a aparecer ahora Estoy 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 seguro Estoy 100% Cero positivo Ah, pues no Vale, a ver Vamos a ver el pentágono Donde está aquí Soy pentagrama Soy pentagrama Vale Y ahora hacemos Pau 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 Y ahora hacemos Pau Vale La puntita está Como ahí Vale, perfecto O sea que Abajo a la izquierda Unown Triángulo Chorreante Vale Vamos a ir poniendo cosas Uno a uno Espera un momento ¿Será el de la flecha para arriba? No es muy parecido Es un 2 Ah, vale, vale Hostia, estaba mirando abajo a la izquierda Del todo Estaba mirando abajo a la izquierda ¿Veis? En plan ¿Veis que hay como un unknown ahí abajo a la izquierda? Vale, vale Es el 2 Gota de sangre Y Y un planeta Vale, vale, vale Dos Gota de sangre ¿Por qué se ha cancelado? ¿What? ¿Es abierto? No entiendo No entiendo Todo por el dinero Todo por la izquierda Todo por el Parece una back room esto, loco Vale 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 Agua de Murcia ¡Eh! No hay nada Se me ha cerrado la puta Se me ha cerrado la puta puerta, tío Esto es lo que se me sale en la puerta roja Voy a sacar una foto Hay algo ahí Vale, equipar ¿Aló? ¿Me recibe cambio? No detectará el micrófono esto, ¿no? No detectará el micrófono esto ¡Ah! Vale Vale, cuanto más rojo brilla Más cerca estoy de la mierda Ay, 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 ay ¿¡QuéADA! ¡¿Qué笑?! No estoy de acuerdo no hay nada noon Al final heartbreaking ist cane Foto, no puedo sacar fotos, gente Así que puedo Vale, no hay nada Por aquí suena mucho, eh Uy, 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 aquí suena muchísimo Yo quiero ver lo que fuma este tipo No, 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 por favor, no ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ojos! ¡Ah, no! ¡Es por lo ojo! ¡What the fuck, bitch! ¡No! ¡No! Prefixo de la caja de 1997. Me puede ver que hay una especie de caja en el centro de la sala. ¡No se ve que esté abierta! ¡Va a investigar más rápido y ver cuál es la otra parte de este lado. ¡Señora! ¡Heinzosa! ¡Tu flujo extrêmement ríos que viene aquí! ¡Señora! ¿Qué hago? Matas ¿Pero son gigantes las manos? No logro ver a Madison ¿Quién coño es Madison, tío? ¿Quién coño es Madison, tío? Pati Micola, cero baza Muchas gracias, tío Hay alguien aquí Cállate la boca ¿Qué coño es este juego, tío? ¿Cómo no lo he jugado antes? ¿Sí? No 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 Please Show yourself A Madison order Stand back Put your hands up where I can see them Don't come any closer Step back No He said step back No Es que no sabía, sabía que iba a pasar, obviamente, estaba claro Estaba claro lo que iba a pasar, ya no me sorprende What the fuck, hay una cerda ahí Hay una cerda ahí Hay una cerda aquí, la he escuchado, he escuchado una cerda aquí Cerdita La luz está calmadita, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Me he hecho daño en la rodilla, Dios ¿Qué es este lugar? ¿Por qué hay fotos en el suelo, gente? ¿Por qué hay fotos en el suelo, gente? Tío, cuesta más abrir las putas puertas, loco Vale, ahí En vez de darle para adelante hay que darle como para la derecha ¡Ah! 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 La edad es solo un número. Puedes sumar o restar, pero al final del día, cuando llegue el momento, mueres de todos modos. True. Add, subtract. Subrayado, eh. ¿Qué coño es la caja esta? ¿Puedo abrirla? Madison, 1, 2, 3, 4. Madison, 1, 2, 3, 4. Madison, 1, 2, 3, 4. Madison, 1, 2, 3, 4, Luna. Madison, 1, 2, 3, 4, Luna. ¿Usar? No. 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 Vale. Nada de esto va a funcionar. Interesting. Joder. Da más miedo de esto que el bicho. Giovanna Maxwell. 56 años. Coger. Usar. Vale. I guess. 43. 43. 43. 43. Hay algo ahí abajo a la izquierda, eh. Miradlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? 25, ok, 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 ok. No. Ah. 1, 2, 3, 4 43, 25 Ahora vale 38 38 38 10 10 Ir apuntando, eh, chicos 10 Y aquí ponía algo, eh Ponía Añadir o sustraer Puedes añadir o sustraer O sea, que sumamos o restamos Sumamos o restamos Ey, un momento Un momento, un momento ¿No? Coño Me encaja perfectamente No me toques la polla 43, 25 38 10 ¿Cuánto es eso en total? No hay más sitios para fotear, ¿no? Aquí a lo mejor Niño 5 años de edad 5 años de edad 13 No hay chistes ¿Esto qué es? Ya cargo demasiado Una polla, chaval No vamos a dejar ahora coger Estás bobo Qué cabrón 43, 25 5, 38 10 13 Acomoda las fotos en orden Eh, qué, 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 qué Qué orden Aquí faltan dos fotos Voy a dejar cosas en mi En mi este Uf Qué tensión, loco En algún momento La virgen esa no va a estar ahí Os lo garantizo La señora esa Va a desaparecer Y va a aparecer En plan Encima de nuestra cabeza O algo así Espera esto A ver Voy a dejar cosas, ¿vale? Y ahora voy a por el La llave esa Oop Vale, almacenar Voy a dejar Eh El martillo A lo mejor El martillo Martillo la caja Creo, ¿no? Es lo más Martillo ya no creo Que lo use mucho No sé La foto La foto del cuarto De abuelas Ah ¿Esta? No, esta no me deja La foto esta que está aquí La puedo agarrar ¿Tú crees? No, tío Esta no me deja Ah, esta, 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 esta No, esta tampoco me deja ¿Casete y pala? Ah, es verdad La cinta la podría haber dejado Bueno, da igual Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué coño es la llave esta? Puta tensión, tío No puedo más, eh Estoy pasándolo Realmente mal La llave ¿Esta llave ¿Para qué cojones será? Pues para esto Obviamente no Llave corazón ¿Hemos visto algo Con forma de corazón? Gente ¿Aquí hay algo? No O sea, claro Colocar los cuadros aquí ¿En qué afecta? O sea, aquí puedo poner A la anciana Al revés Tipo así Pon los cuadros ¿Por qué? ¿En dónde están o qué? O sea, ¿dónde deberían estar? Ah, claro Es que este no debería estar aquí No Este estaba mal puesto desde el principio Así que si lo cogemos Y lo ponemos en el cuadrado Que es este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi arma? Para bim Para bam Tú, el puto ruido ese Me está poniendo negro, eh Te lo juro No puedo más Se tiene que sumar 43 Como el número Que te aparece dentro de la pared Uhhh Uhhh Uhhhh Uhhhh Uhhh Shut the fuck up Chau 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 ¡Egua! ¡No! ¡Qué maldito! El clave de entrada debería estar en algún lugar. Me desperté en medio de la noche otra vez. Lo juro, había alguien mirándome desde la esquina de la habitación. ¡Fuck this shit, man! Hoy encontré todas mis joyas esparcidas por la habitación y mi anillo de bodas dentro del fregador de la cocina. Le pregunté a Johnny qué estaba buscando, pero jura que no tocó nada. Tuvimos que llevar... ¡Coño! Tuvimos que llevar a Johnny a nuestra cama una vez más. El libro que le compramos le provoca pesadillas. Debo admitir que da un poco de cringe. ¡Qué alivio! Encontré el anillo de la... ¿Vale? No, a ver, esto destroco. Muy bien, interesante. Vale, está lleno de pastillas. ¡Ciérrate, coño! ¡Ciérrate, cállate la boca! ¡Casete! ¡Ah, no! ¡Pastis! Buen dato. No me había fijado antes, la verdad. Gracias. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué son estas cosas? Ah, son fotos en plan... A ver, a ver... ¡Uy, uy, uy! Aquí se va a ver algo turbio, ¿eh? Aquí se va a ver algo turbio. Ah, pues no. No dejan ver más. Tengo que leerlo entero. Tengo que leerlo entero. ¡Holy! ¡Holy! Mi anillo está fuera de lugar de nuevo, pero no importa. Nadie podrá encontrarlo ahora que lo escondí debajo de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Perdí más del 80% de la vida. Los médicos dicen que ya no ven ninguna solución. Ya no quiero quedarme sola en esta casa. No me siento seguro aquí. Todas mis jóvenes están fuera de lugar otra vez. No puedo encontrar el anillo de bodas. Fue el regalo más lindo que Albert me dio. Pero hoy Johnny no estaba en casa. A veces siento como si... Albert me dice que no me preocupe. ¡Qué alivio! ¡Encontré mi anillo de la habitación de John! Honestamente no sé qué pensar. Vale, la habitación de John. Tengo mucho miedo. Sé que hay alguien en la casa, pero nadie me cree. Sé que es verdad. Aunque no puedo verlo. Siento la presencia. Hay alguien viviendo entre nosotros. Los talones en el ático. ¿Por qué se mantiene todo esto? Mi mamá murió hace mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Ya vale! ¡Oh! Ella estaba tan enferma. Examen. Ojo izquierdo. Vale, está perdiendo visión. Próxima visita. Vale. ¿No hay algo detrás? No. Vale. Es que mira la puta cara, tío. Le tengo que sacar una foto en serio. Tócatela, pollo. ¡Ey, ey, 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 ey Ah, tengo que... Vale, vale Si esto es la tierra Mar Y la luna De todas formas me ha faltado uno Es el sistema solar Pero esto lo entiendo muy bien ¿En qué coño es? Claro, tengo que ordenar Pero me falta uno De todas formas, ¿eh? Así que lo voy a dejar ahí de mientras Es un sitio, eso está claro Eso está claro Y la luna no es un planita Ya lo sé Está intentando buscar el sentido, ¿vale? Se ha abierto la puerta Tóquete la polla Tóquete la polla Sí, efectivamente Hay una sombra ahí Ahora te das cuenta Grande Grande Hostia puta Os dije que la virgen se iba a mover Os lo dije Os lo dije Cerro, ven aquí Ven aquí ¡Bene aquí! ¡Bene aquí! ¡Bene aquí! ¡Bene aquí! Dance room No No Si, si, si Si, hijo, si Ey, aquí puedo meter las mierdas estas, gente Guau, 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 verás tú, verás tú, verás tú, verás tú, verás tú ¿Me puedo sentar de chills? No Next Vale, un día normal Con el abuelo y la abuela Ay, la puta que te parió ¿Qué, qué, qué? Next Vale, nada, turbio aquí Pero lo típico en plan de que aparece algo detrás Ey, 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 holy Ya, se ve súper confio este sitio, eh Para jugar aquí de chills Dad Vale, dad No hay nada turbio en esta foto, no Next What the fuck ¿Qué son esos? Casabarcos ¿Eh? Son casas en mitad del agua Le tomo una foto Host Bug O sea, se ha bugueado esto What the fuck ¿Eh? ¿Por qué está cortada por la mitad? Ah, pues no, no lo está Aquí no lo está, eh Coño, pero lo parece, ¿no? Sí ¿Y por qué las estás viendo? Jefe, ¿qué buscas? ¿Qué pretendes? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se repite, eh Vale, va así y así Así y así Ah, tengo que irse Una polla, una polla, una polla Odio esto, odio esto, odio esto Odio esto, odio esto Tengo que sacar la foto del símbolo El planeta, planeta La Tierra otra vez Eh, ya ha salido una foto de todos los planetas, eh ¡Ah! Ya tengo los tres, ya tengo los tres Vámonos a nuestra pu... No me puto jodas, cabrón Voy a tener los huevos, eh Voy a tener los huevos de hacerlo Voy a tener los huevos de hacerlo ¡Ah! Vale, no sale nada, no sale nada ¡Baba, baba, baba! ¡Baba, bboy! ¡Baba, bboy! ¡Baba, bboy! ¡Baba, bboy! ¡Eh! ¡Baba, bboy! 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 Vale Tierra Marte Ok ¿Pero por qué está la tierra aquí? Esto no tiene sentido Es que eso no es la tierra, claro Vale 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 Va Vale 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 Está bien, ¿no? Bro La tierra Está bien ¿Urano y Neptuno no van al lado de la tierra? ¿Es alguna foto? ¿Sí? ¿Pero por qué la tierra aquí se repite? Es lo que no entiendo, tío ¿Por qué aquí parece que hay como una luna O Júpiter, no sé qué coño es eso Y la tierra aquí? Ah, le hago una foto, claro No Ah, pues no Giro el último Ya lo he hecho Pero tampoco es así, ¿eh? Según esto es así Mira Lo voy a abrir para que veáis Atentos, ¿eh? Mira Eh, azul Rojo Eh, azul Claro, pero aquí está Júpiter Pero está como Es que claro, esto no tiene sentido Júpiter aquí sale como en el medio, ¿vale? Es el cuarto Y aquí sí o sí está el tercero ¿Entiendes? A no ser que sea este Están invertidos Ya, ya, ya Yo sé que los puedo dar Pero aún así No, así no tiene sentido A lo mejor tengo que poner A ver, claro Vale, ya entiende, ya entiende Ya entiendo Tengo que cogerlos y lo tengo que poner al revés Porque aquí está Júpiter Por lo que coño sea esto Y la tierra aquí O sea que No, este no Tengo que poner el de la tierra Y Marte aquí I guess Ahora ¿Quién coño hay? Ahora Esta aquí, ¿vale? Y Esta aquí Ahora Esta Lo de la foto de antes, gente Lo de la foto de antes Fuck, necesito el puto martillo No me jodas, tío Holy Boing ¿Cuántos tengo? 6 de 10 Vale, puedo coger casi todo lo que he dejado A no ser que sea algo que no sea importante Coger Martillo Caja Y almacenar Puedo almacenar los audios estos, ¿no? En plan Cinta 2 Cinta 1 La he escuchado ya, creo El cuaderno de Luca Me chupa 3 pingos, sinceramente ¿Tendría que observar esto? Bueno Esa es tu opinión Vale Ya está Muy bien Martillo Y Barabim Barabam Barabum Cierto El javelin ¿Puedo meterme ya con esto? La foto Ey 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 Oh Hostia Ha puesto el dedo En plan Ensangrentado Bro El abuelo está un poco crazy No me da No, 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 no Tengo que ir por ahí por huevos, gente Porque está taponada La, la, la El puto Que hijos de puta Son los que haces de este juego, eh Tengo que ir por huevos Bueno, por el baño Por el baño Está iluminado Que conozoso Detrás de la abuela Detrás de la abuela No sale la Una polla ¿Qué coño tengo que hacer, tío? Tengo que avanzar 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 Se va a tirar Hacia mí What the fuck Is happening In this house No he visto si tiene algo atrás, eh 78 años No sé qué Elomena o Maxwell Y ahora que, tío Ya, no puedo más No puedo más, gente No puedo más, gente Algo que pueda restar con 68 Y de 43 Tiene que estar en la pared O sea que Algo tiene que acabar en 43, ¿no? Si el niño este tiene 5 años El pequeño Timmy Ah, no Esta es la abuela 56 años 56 años Y esta de aquí Tiene 5, ¿vale? 56 5 68 No dan No dan las matemáticas ¿Y los números que tenemos ¿Cuáles son? Vamos a tocar otra polla A ver 38, 10 Ah, vale, vale 38, 10 13 38, 10, 13 Vale 38, 10, 13 O sea que 1 68 68 menos 13 No da 43 Me falta una foto, ¿no? O me he fumado tremendo canuto Ah, no, el 25 25, gente El cuadrado es 20 ¿Cuánto es? 68 menos 25 Rápido 68 menos 25 Rápido 68 menos 25 Rápido Es 43 ¿En serio? Pues ya está Ponemos este en el cuadrado Y lo tenemos Señora Venga, asuste conmigo ¿Por qué sonan puertas Donde no hay puertas? Loco A ver El niño Timmy Lo cogemos aquí Y Metemos A la Abuela La que te cuento Aquí 43 ¿Y ahora? Ah Hay que hacer eso con el resto Ah Ah Tengo que hacer lo mismo con el resto Vale Si este niño tiene 5 años Si este niño tiene 5 años Hay que sumarle Eh 38 Efectivamente Vale Por eso vamos 38 Lo ponemos Donde está la que te cuento Vale Y Margaret 60 No, 56 Menos El único que queda ya es el 10, ¿no? No 13, claro Tara Mierda Me sigue faltando un cuadro, eh, gente Me sigue faltando un cuadro, tío Falta una foto, chicos Y Y Uff El cuadro del viejo del principio Coño, qué buena Qué buena esa Otra vez voy a tener que ver Vale, se ha encendido la luz Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Eh, aquí se ha abierto algo, eh Vale, no hay nada No hay nada, ¿verdad? No hay nada, ¿verdad? No, no hay nada No es esa Estoy pensando que a lo mejor es algo Un cojo No, vale Te dejaste una habitación en lo de las diapositivas ¿Ah? ¿En qué habitación? ¿De qué hablas, jefe? ¿Es la foto del principio o no, gente? Porque era circular Tiene sentido que sea esa porque era circular Y creo que podemos volver Hola ¿No podemos volver? Ah, sí, por aquí Míralo, aquí está Claro, claro, claro Apuesto Jefe A lo mejor aquí hay algo, eh Aquí no hemos sacado fotos No hemos sacado fotos a la silla No parece que haya nada, eh A ver ¿Y si es aquí? No hay nada En la habitación de las diapositivas Había un pasillo con otra habitación Ahí no fuiste Es que no sé a qué te refieres con diapositivas Ahora mismo Hostia, es la virgen esta aquí ahora La habitación de las diapositivas ¿Te refieres a esta o qué? Es que hay muchas habitaciones Ah, en la foto de la abuela Ah, donde el proyector Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí había otra habitación, en serio La sala configamer La foto de esta, claro Sería esa Pero no Aquí no hay nada Aquí no hay más habitaciones Gente, estáis ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, es un reloj Parecía una monja Sí, sí Hostia, parece Tom Hanks De joven 33 años, sí Vale, perfecto, chicos 33 Menos 10 ¿Y esto? Ah, eso será el código para el final Si necesitas la combinación Sabes dónde encontrarlo Un reloj a las 10 Tenemos En plan, tenemos No, claro No tenemos código, eh El reloj A las 10 Y aquí hay otro código, eh Madre mía, que putos locos, tío 9, 12, 8 ¿Por qué? Oh, fuck ¡Ay! No Vale, no Vale, no Ah, puta inmunda Se ha abierto esta puerta Ah, no, esta ya estaba abierta Que asco de pasillo Se te lo juro Esto es lo más cercano Que he jugado al PT, eh O sea, lo estoy pasando realmente mal, chicos Por real No capa Corre, que no aparezca nada Ah, de chills ¡Ahí! Abrite, sésamo Vale, las luces están reaccionando ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? Holy Algo ha sonado aquí, eh Como esté el agua Y la tetuda aquí dentro Ahora me voy a cagar Me cago La puerta roja, gente Ah, shit Chaval Chaval ¿Quieres tu mechero? Holy Vale, nice ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Aquí hay muchas diapositivas, eh Ah, otra vez no There are handprints On the walls I'm going to get out of my face I'm going to get out of my face Oh, fuck No The handprints Stop Hay ¿Qué pasa? Loco, que haga ya por favor esto No puedo más, te lo juro ¡Ey de la puta de la abuela! ¡Eres una zorra! ¡Eres una zorra! Tengo que tomar fotos Tómale una foto a esta ¡Eres la escucho! ¡Escucho a la anciana! Tengo que seguir su voz He vuelto a donde antes, gente Donde esta el cruce tienes que sacar una foto Para saber donde ir, vale Pues seguimos por aquí Va a estar otra vez Ya si sale otra vez no me asusta Ya ha salido tres veces Tiene pinta de que es por ahí, ¿no, gente? Tiene pinta de que es por aquí, ¿no? Pe... Pe... ¡Ah! 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 Hay algo en el suelo, ¿eh? Hay algo en el suelo ahí ¡Ah! Tengo que seguir a la anciana, ¿no? O sea... ¡Ay, guess! ¡Ay, guess! ¡Ay, guess! ¿Tengo que seguir a la anciana o no? Tengo que seguir a la anciana... No sé ya que coño hacer Tócate la polla otra vez, tío Por favor, este, esto Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Y ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Esta a la derecha Esta a la derecha Regla las fotos No Hay marcas en las... Ah, vale, 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 vale Entiendo 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 Ufff Hay marcas en las paredes Cuando haces fotos y tienes que seguir las marcas No hay marcas No hay marcas, así que será por aquí, ¿ahí ves? No, otra vez No 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 puedo más No puedo más, gente Después de esto me rindo, ¿eh? Por hoy ya no puedo más con este juego Quiero irme a jugar a Peppa Pig Vale, no hay manos, así que tiene que ser por aquí Joder, otra vez 50 pasillos, loco Es recto Ya vale, ya Ya, ya Los quedados del juego ya se están pasando, ¿eh? Que, que, que La salida ya, por favor Va a dar algo, ¿eh? Te lo juro Yo me cago en todo lo cagable en este... en esta vida Yo me cago en todo lo cagable en esta vida Te lo juro, no puedo más Vale, es por aquí Vale, bien, 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 gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias por favor, que acabe ya ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es el principio? Mira, que le den por culo, chaval Como esto es el principio Mira, que le den por culísimo No, no puedo, no puedo, gente Ya está, no puedo Suficiente Madison por hoy Dijimos que íbamos a degustarlo un poquito Creo que he aguantado suficiente por hoy Creo que he aguantado suficiente por hoy Guadazo, ¿eh? Me lo quiero pasar De todas formas Me lo quiero pasar, pero yo no Mi cuerpo no está preparado para seguir con esto Ahora otra vez Tiene que ser En otro momento Tengo que tener aquí A cinco personas en mi casa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.